Vamos a contar con la presentación de Aquilae, que es el proyecto transversal que realizó Laura Navarro, que también está por aquí, Laura Navarro Ruiz, es diseñadora gráfica en Santillana e hizo un proyectazo en la última edición del curso, que en parte en Jorge Barrio Vero y Andrés Rigo, que están también por aquí. Jorge, Andrés, tenéis por aquí, activáis las cámaras. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Encantado. ¿Qué tal? También deciros que cómo nos vamos a organizar en esta tarde, en este ratito, espero largo, interesante, y que genere bastante diálogo que vamos a pasar. Después de esta presentación, te voy a dar el paso a Jorge y Andrés, que van a presentar también brevemente el curso de UX UI, de los que ambos son co-directores y docentes. Después Laura va a presentar su proyecto y a continuación Joan nos dará la Masterclass. Decir que, bueno, me hace especial ilusión, y sé que a Laura también, que justo vais a estar dos personas que habéis coincidido en la misma edición, porque Laura estuvo en la última edición del curso, que comenzó en octubre y finalizó en diciembre, y Joan estuvo en las presentaciones finales. Y también, bueno, pues nos puede contar cositas, tanto del proyecto de Laura, si ha visto alguna mejora o no, bueno, pues eso, también deseando un poco que nos contéis. Así que daros la bienvenida a todos. Yo voy a quitar la cámara, me voy a quedar por el chat. Cualquier cosita podéis ir trasladando, cualquier consulta que tengáis por ahí. Mientras van hablando tanto Laura como Joan, o en este primer lugar Jorge y Andrés, todas las preguntas que queráis las lanzáis por el chat, yo las voy recogiendo y luego se las lanzo a ellos. Así que nada, dicho esto, deseando escucharos, os doy la palabra y me quedo por aquí abajo. Hasta ahora. Muchas gracias, Yolanda. Gracias. Nada, pues lo primero de todo es que es un pedazo de honor que Laura esté compartiendo su proyecto. Y no es por hacerle la pelota, pero es que es un proyecto precioso, tiene un nivel de detalle y una narrativa de interfaz que creo que os va a encantar a todos y bueno, para mí es un orgullo que esté aquí contándoslo y nada, súper guay. Nada, me presento muy rápido y luego si quieres te presentas a Andrés, os contamos brevemente sobre el curso que nosotros impartimos y qué tiene de especial y ya damos paso a los protagonistas que nos van a contar hoy cosas súper interesantes. Yo soy Jorge Abarrio Vero, soy, bueno, soy muchas cosas, generalmente me defino como diseñor de experiencia y usuario, pero realmente lo que me mola es la parte estratégica del diseño y la parte del diseño de servicios, la interacción, pero siempre cuando hay un racional detrás. Entonces a lo largo del curso imparto todas esas clases que tienen una parte más de lo que se suele llamar UX, pero que no deja de ser cómo racionalizamos nuestras decisiones y de eso va mucho el curso. Yo ya dejo hablar a Andrés porque una de las cosas diferenciales sobre el curso que impartimos es que va mucho de pensar y de que no hay un camino, sino que las cosas se pueden hacer de cinco, seis, ocho formas diferentes, alterando los mecanismos, pensando de forma diferente y que si realmente trabajamos en mejorar cómo pensamos, realmente los productos que acabamos consolidando, que acabamos proyectando, resultan emocionantes y resultan diferentes y un ejemplo muy claro es lo que ahora os va a contar Laura, que creo que parte de un proceso muy, muy profundo de pensamiento y realmente eso es lo que marca la diferencia en una sociedad donde el producto digital ya casi es un estándar. Bueno, no sé, Andrés, si quieres también añadir algo por tu parte. Bueno, nada, yo, buenas, aquí están todos. Bueno, nada, con Jorge yo estoy también impartiendo las clases, quizás yo me enfoco más en la parte de aterrizaje del producto, ¿no? George, bueno, en realidad ambos, ¿no? Porque yo también... Al final nos repartimos un poco. O sea, yo siempre digo y yo creo que también es reflejo, ¿no? Lo que también va a contar Laura, seguro. El visual es una parte más de la experiencia, ¿no? Y también en el curso tocamos eso, ¿no? Aterrizamos todo el proceso de investigación, que es que ha comentado George, la parte más estratégica de cómo... Bueno, de cómo trazar el hilo conductor de un producto para llegar a aterrizarlo bien a través de pantallas, si es el caso. Que muchas veces, bueno, nosotros defendemos, ¿no? Que no todo tiene que ser con pantallas. De hecho, Joan seguro nos va a dejar flipados ahora. Qué encantado que estés. Increíble que estés aquí, ¿eh, Joan? Y lo que decimos, ¿no? Que no todo tiene que ser... No todo tiene que tangibilizarse en pantallas, pero bueno, ahora mismo lo que hay en el mercado UIX va un poco de eso, ¿no? Y de hecho las aplicaciones se visualizan en dispositivos. Pues ahí estamos para explicar un poco las leyes de la gestal, del diseño, visual, etc. Entonces vamos aterrizando muy a producto digital. Y sí, y bueno, en producto digital y no, porque en muchos cursos hacemos hincapié en que lo que puede salir de tu proyecto personal puede ser un producto físico o un producto de voz, una interfaz de voz, como se ha hecho en algunos proyectos, una extensión de Chrome o realmente un sonido, como luego nos va a contar el megacrack de Joan, que para mí es también un orgullo, lo conozco desde hace mucho tiempo y es una de las personas que más mimo conozco que pone al diseño y que sobre todo tiene una influencia muy potente en la psicología, ¿no? Y creo que eso lo va a reflejar también su charla de que no todo lo que diseñamos tiene que ver con una interfaz, con una pantallita de cristal, sino que hay muchas formas de hacer diseño y de justificar por qué tomamos ciertos caminos u otros. Y ya con eso yo creo que podemos darles paso, ¿no, Andrés? ¿O quieres añadir alguna cosa más? Creo que tenemos sold out como los rockeros del próximo curso, pero si alguien se quiere apuntar al de octubre creo que aún hay plazas. Para tú reay, para tú reay. Y en Julio también hay otro, que lo llevará Sergio, que es también parte de este curso, es el que tutoriza y guía a los alumnos y estaremos también apoyándole y nada, pues ya pasamos con los protas. Adelante, Laura, estamos deseando escucharte. Hola, gracias por invitarme y por todo, porque bueno, Jorge y Andrés son los mejores. Que lo sepáis, agradezco mucho que os haya encantado y que hayáis decidido invitarme a exponerlo. Para mí es muy importante este proyecto, ya lo sabéis, y vais a saber por qué. Y bueno, antes de nada deciros que me llamo Laura y que vivo muchos años en Madrid, pero yo soy de un pueblo de Murcia y de Águila, y de eso basa mi proyecto, del amor que tengo a mi pueblo y de la recuperación de la memoria intrahistórica del municipio. Así que nada, daros las gracias por todo y espero que os guste el proyecto y si tenéis preguntas o algún comentario, yo estoy encantada de que me comentéis cualquier cosa. Así que nos ponemos a ello, ¿no? Estaba en la plaza de mi pueblo cuando vimos pegarle un tiro en la cabeza al primer hombre de la fila. Era 1936. Tenía siete años y el hombre que apretó el gatillo era un comunista que creyó que la radio que se había roto era por sabotaje. Lo que no sabía era que sin querer la rompimos jugando a la pelota. Jurámonos decirlo nunca. La vida pasó y todos fueron muriendo hasta que quedé yo. Estuve meses en el hospital agonizando. Algo dentro de mí me lo impedía. La imagen del hombre asesinado se apoderaba de mi mente. Pedí llamar a su familia. Les expliqué lo sucedido, lamentando no haber tenido la valentía de decir la verdad. Su familia entendió que era solo un niño y me perdonó liberándome de toda culpa. A las pocas horas Sebastián murió y dejó este mundo. Esta es la historia de mi abuelo. Una persona con un recuerdo que si no hubiese contado habría caído en el olvido dejando en completa otra vida de la localidad. Como otra mucha tanta historia, tradiciones y oficios que se han perdido. Como también nosotros perderemos la voz y la memoria. Pero, ¿cómo podríamos conocer y poner en valor la memoria de Águila? Águila tiene muchísima historia y se está perdiendo. Es la suma del desinterés de los habitantes y del poco apoyo del ayuntamiento. Existen muchas personas que investigan y publican un libro. Y hay muchos grupos de Facebook donde la población comparte sus recuerdos relacionados con la historia local. Y ante esta situación pregunto a la población sobre su divulgación. El interés de la población, la valoración real de la historia y el papel que ejerce el ayuntamiento. Y la conclusión es que a la mayoría le interesa la historia. Y sobre todo la historia de las redes personales. Pero también creen que la población las desconoce. Que existe mucha frustración por ver las personas mayores que se mueren. Y con ellos tradiciones y oficios. Que los usuarios quieren tener información al alcance de sus manos sin tener que comprar libros. Y que el ayuntamiento solo apoya para conseguir votos. Por lo que se tiende a pensar que todo se politiza. Y de estas conclusiones surgen ocho insights. Que nos muestran la problemática real y las necesidades del usuario. Como por ejemplo que los usuarios prefieren buscar en internet por accesible y gratuito. Pero la investigación no se publica en el libro. Que los habitantes se quejan de que no hacen suficientes actividades. Pero después no va a ninguna actividad. Y un punto a destacar es que todos pensaban que para no perder la historia local había que llevarla a la aula. Pero ¿para qué nos sirve adaptarnos al lenguaje y a las necesidades de las nuevas generaciones? Si las personas que se supone que se interesan no conocen y se interesan realmente por la historia. Por ello nos centraremos en dos usuarios. Ambos de 30 y 70 años. Juan el experto. Disfruta investigando la historia de su pueblo. Todo ello movido por el amor que le procesa. Le aporta satisfacción ver que los recuerdos de las personas llegan a la población. Contemplando así un puzzle de la historia colectiva. Y luego está en la interesada, María. Que le interesa la historia del pueblo. Y le encanta escuchar la historia de sus familiares. Le da pena que las nuevas generaciones no sepan o no se interesen por la historia local. Y cree que no se hace lo suficiente desde el ayuntamiento. Y para entender las necesidades reales que tiene Juan. Se hizo un pequeño seguimiento desde que decide investigar hasta que deja los libros. Y ahí su mayor dolor es que el ayuntamiento no le apoya. Y que las investigaciones no llegan a la población. Y estas soluciones obtenidas se priorizaron. Se obtuvieron las principales funcionalidades a realizar. Como por ejemplo editar textos de forma sencilla. Incluir imágenes y vídeo y sonido. Y poder compartirlo con un solo botón. Y en el caso de María había más lío. Porque hubo que analizar tres escenarios diferentes. Para entender realmente sus necesidades. Por ello nos centraremos en compartir su historia personal. Que es su mayor dolor. Consultar la información siempre que quiere. De forma gratuita. No tener que leer mucha información. Ya que quiere aprender de forma muy cómoda. Descubrir que la historia que hay detrás de los lugares. Y tener la historia guardada en un mismo sitio. Y de la misma manera que hicimos con Juan. Se priorizaron soluciones como subir y editar historias personales. Ligar estos relatos a temas históricos. Compartir y min historias relacionarlas con la historia. Y luego pues guardar y crear historias en una lista de lectura. Y para ello justo en este punto. Se replanteó el reto priorizando objetivos. Es decir. Primero habría que consolidar a nuestro usuario. Mediante la centralización de la información. Siendo esta accesible. Grátis y de consulta. Que se compartan historias personales. Para generar un sentimiento de comunidad. Y de tener un tesoro colectivo. Reladar poco a poco. Esa actividad a los grupos de Facebook. A la plataforma. Pero para tener más historia. Y generar vínculo entre la población. Era muy importante realizar laboratorios ciudadanos. Para potenciar un urbanismo participativo. Y generar así vínculo entre la población. Y también se tiene que tener en cuenta. La relación que tienen los dos usuarios. Y que afecta a la organización interna. Es decir. Que haya una organización. Con una gestión estilo foro virtual. Es decir. Que haya administradores. Que gestionen la plataforma. De forma colaborativa. Y por consenso. Que luego tengamos por debajo. Un grupo de expertos. Que escriben y publican. Y que validen la historia. Que los usuarios finales. Como María y como yo. Les podemos enviar. Y luego finalmente. Los usuarios finales. Que pueden consumir información. Y también abordar historias propias. Y teniendo en cuenta. Esta organización. Se construye un flujo de usuario. Para el experto. Pero nos centraremos. En lo más importante. Que es crear y publicar. Una historia. Y este sería su flujo. Y aunque el flujo de la usuaria final. Parece mucho más complejo. Sería algo así. Como la utilización. Que hace Wikipedia. Es decir. Podemos ver el contenido. En modo de consulta. Sin registrarnos. Pero cuando queramos. Publicar una historia. Tendríamos que registrarnos. Con lo cual. Nos centraremos. En el flujo. Cuando ya se está registrado. Y se quiere publicar una historia. Cuando se valida por el experto. Y se guarda una lista de lectura. Y bueno. Aquí podemos ver. Algunos webframes. Hechos a mano. Y antes de nada. Antes de entrar. En la identidad visual. Tenéis que saber. Que en el pueblo. En Águilas. Existe una roca muy representativa. Llamada. El pico de la águilica. Y por lo que la A de Aquilae. Se basa en su forma. Como la del pico de un águila. Y su nombre Aquilae. Procede de la unión. De los nombres. De dos civilizaciones. Que vivieron. Que vivieron en el municipio. Se ha optado. Por un visual muy limpio. Donde predomina. La claridad de la información. Y donde el azul. Que es el color del municipio. De su bandera. Es el color protagonista. Y se han realizado. Dos prototipos. Porque hemos descubierto. Que para los expertos. Utilizan más el escritorio. El 85% buscan y escriben. Desde el ordenador. Y más del 75% de los usuarios finales. Es decir. Como María. Y como yo. Realizan las búsquedas. A través del móvil. Con lo cual. Vamos a ver. Cómo sería. La publicación del experto. Aquí tendríamos. La home. Para el experto. Yo ya he entrado. Yo ya soy Juan. Y ya he entrado. Ya estoy entrando. Y ya con la home. Así que. Bueno. Voy a escribir una historia. Porque tengo una historia increíble. Así que. Voy a escribirlo. En mi editor de texto. Imágenes. Subo el texto. Vale. Pues bueno. Puedo guardarlo como borrador. O publicar. Pero como estoy muy seguro. Pues le voy a dar a publicar. Así que. Así que. Ya tendría mi artículo subido. Y en el caso de. Del móvil. De María. Yo. Tengo la aplicación móvil. Y bueno. Puedo ver. Los artículos. Pero mira. Quiero crear una historia. Tengo una historia buenísima. Que te va a encantar. Así que. Voy a entrar. Voy a acceder a mi cuenta. Y bueno. Yo ya estoy registrada. Pero podemos acceder. Tanto por Google. O por Facebook. Así que bueno. Yo ya tengo. Me registro. Meto mi usuario email. Y mi contraseña. Y ya estoy. Bueno. Como he venido aquí. Para crear una historia. Voy a crearla. Y puedo escribirla. O importar la historia. Como yo ya. Tengo mi historia escrita. Y. Y he encontrado un vídeo. Genial. De mi abuelo Sebastián. Cantando trobo. Pues voy a importar mi historia. Voy a mi galería. Y busco el vídeo. Adjunto el archivo. Y bueno. En mi editor. Escribo todo. Sobre el trobo. O el verso improvisado. Que es como la voz improvisada. De mi pueblo. Bueno. Aquí he validado historia. Y aquí me informa. Que antes de publicarlo. El experto. Tiene que validarlo. Con lo cual. Le doy a entendido. Ok. Y bueno. Mientras lo valida el experto. Juan. Pues bueno. ¿Qué puedo ver? El artículo. Venga. Bueno. Este artículo. Genial. El trobo de la Virgen del Carmen. Esto lo escribió mi abuelo Sebastián. Así que. Como habla de él. Bueno. Me encanta. Así que. Se lo voy a enseñar a mi madre. Y luego los guardo en la lista de lectura. Y como. Los siguientes pasos a realizar. Serían. Mapas de lugares de interés. Buscador por filtro. Desarrollar el flujo de validación del experto. Realizar un flujo de notificación y mensaje. Es decir. Que haya una comunicación entre el experto y los usuarios finales. Realizar actividades fuera de la plataforma. Porque es muy importante generar estos vínculos. Planear. O plantear acciones en redes sociales. Porque hay vida después de Facebook. Y sobre todo. Realizar laboratorios ciudadanos y urbanismo participativo. Es muy importante. Y antes de terminar. Y como diría Múdena Grande. Escribir es también luchar contra el olvido. Y yo lucharé siempre. Porque este proyecto será la herencia que dejaré a mi pueblo. Para que nuestra memoria y voz no se olvide. Gracias. Bravo. Los aplausos silenciosos de Zoom. Guau. Proyectazo. Por aquí dicen bravo. Ole. Muy bueno. Aplausos. Chulísimo. Bravísimo. La verdad es que no he hecho caso de si habían escrito o no. Porque estaba escuchando totalmente absorta. No sé si queréis hacer alguna apreciación. Joan, que te veo con la cámara por ahí. ¿Algo quieres decir? No. A mí me hace mucha ilusión ver cómo ha cambiado o no. Cómo ha evolucionado para bien. Y los pocos next steps que quedan en comparación a la última vez. O sea, ¿qué quieres que te diga Laura? Si ya estaba redondo por entonces, ahora está para brillar. O sea, que muchísimas felicidades. Mira, pero aquí están diciendo también Laura que sí que desde el minuto 1 nos hemos quedado mute. Sin sonido directamente. Además es que nos has metido de lleno desde el storytelling. Desde el momento inicial nos has metido de lleno en la historia. No sabíamos muy bien dónde estábamos y a dónde nos querías llevar. Podíamos intuir, pero no sabíamos muy bien hacia dónde nos llevaba todo esto. Bueno, al final, aparte de que Laura es la mejor, o sea, creo que muchas veces se nos olvida que el producto digital son historias. Y cuando tú quieres contar un producto, lo tienes que contar como lo ha contado Laura, contando la historia del producto. Y a veces nos centramos en ese pantallismo, en esa enseñar funcionalidades que realmente no habla de lo que es un producto. Que no deja de ser una conversación. Es una obra de arte. Ya le dejo a Laura. Gracias. Muchas gracias, Laura. No, a vosotros. Algo que te gustaría comentar de cómo ha sido el proceso. Entiendo que ya tenías la idea, ¿no? Cuando te apuntaste al curso. Sí, sí, la tenía muy clara. Pero claro, no tenía nada claro y creo que le doy mucho la vara a los profesores y a los tutores. Porque mi gran problema era, tenía miedo, era un miedo, pensar que no era un producto digital como una aplicación o una plataforma. O sea, yo no sabía que podía salir de ahí. No sabía si era una performance. No sé, no sabía lo que era. Porque yo sabía que tenía que hacer algo, porque ya lo hice anteriormente, pero en formato libro. Y claro, el problema es que el formato libro es el gran problema. No llega a la gente, nadie se interesa y todo el mundo realiza el libro, pero realmente no llega la información a la gente. No se entiende. Entonces, se pierde todo eso. Y mi gran pregunta era, ¿qué había que hacer o qué necesitaba el usuario o la población para que pudiese llegar la información? No se muriese la historia. No se quedase huérfana, por así decirlo. Así que el curso me vino genial, no lo siguiente, porque gracias a los profesores y a los tutores vi que en el proceso me di cuenta de lo que era necesario. Y eso ha hecho que inicie un proyecto que ya tenía muchas ganas de iniciarlo y que me he propuesto desde hace un tiempo que iba a ser mi proyecto de vida. Así que lo desarrollaré como buenamente pueda, colaborativamente y todo. Pero esto ha sido como un chute de energía y de saber realmente qué es lo que necesita el usuario, qué es lo más importante. Y vamos, yo más agradecida no puedo estar porque es maravilloso lo que me han ayudado profesionalmente, pero también a este proyecto que es muy personal para mí, me importa mucho. Qué bonito. Yo estoy deseando verlo en marcha, ¿eh? O sea, que a mí cuando esté montado para que lo compartamos. Y además es algo que puede ser hasta, bueno, un día lo hemos comentado tú y yo, ¿no? También haciendo una prueba de compartir pantalla y tal, confirmar que se veía todo correctamente para hoy, que es algo que se puede extrapolar al final a muchos sitios, ¿no? Está pensado para un lugar concreto, obvio, su personalidad, pero al final si pensamos en todos esos pueblos, en esas zonas rurales que poco a poco se están quedando deshabitadas y están perdiendo su historia, pues al final se puede llevar a otros muchos lugares donde pueden conectar, igual que conecta contigo de una manera tan directa. Sí. Bueno, habría como diferencia porque, claro, habría que preguntarle al usuario siempre. De eso se trata, pero sí, en este caso la verdad que me sorprendió mucho en el proceso, me encantó porque me fui llevándome, o sea, no tenía ningún tipo, sí que verdad que tenía ese miedo, pero era como, bueno, pues vamos a dejarnos llevar en el proceso, que es lo que me ha encantado llevarme, dejarme llevar, y luego ya pues sí que a la hora de definirlo, pues en el proceso pues sí que había que bajarlo, no, aterrizarlo, pero bueno, como base buenísima y muy contenta, la verdad, con ganas de que evolucione y más. Jorge, Andrés, Joan, algo que queráis decir. Yo creo que es el perfecto ejemplo, ¿no? De cómo, pues lo que hemos comentado, ¿no? De cómo contar una historia, pero también de saber preguntar, y yo creo que ha hecho las preguntas correctas a las personas correctas y eso le ha dado, por ende, le ha dado a lo mejor una interfaz más visual, ¿no? Pero no tenía, a lo mejor, si la pregunta no hubiera estado dirigida de esa manera, a lo mejor le hubiera dado otra solución. Y yo creo que la solución era esa, o sea, es que tal cual lo iba contando, hilaba todo. Entonces, pues obviamente, ¿no? Tiene sentido al final la solución gráfica que ha hecho, pero que tal cual, o sea, gracias a todo lo que ha investigado y a cómo ha resuelto, pues el proceso, al final les ha dado un resultado súper brillante, o sea, es que está genial. ¡Gracias!